Hola, somos de la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple, AVENPO, y estamos aquí ultimando los detalles de nuestra décima carrera solidaria en un momento de la esclerosis múltiple, que celebramos el próximo domingo 30 de octubre en la Alameda de Bouzas y paralelamente en formato virtual del 22 al 30 de octubre. Es una edición para nosotros muy especial, en la que estamos poniendo toda nuestra ilusión, por eso de que son 10 años ya de carrera, y porque podemos por fin, después de los años de pandemia, retomar la presencialidad y volver a llenar Bouzas de solidaridad con la esclerosis múltiple. Pero la verdad es que nos hemos encontrado con algún que otro problemilla. Sí, este año está siendo más complicado que nunca. Nosotros iniciamos esta aventura hace 10 años, con muchísima ilusión, muchos de vosotros lo sabéis, porque nos lleváis siguiendo durante estos 10 años, lo que agradecemos muchísimo, pero este año la cosa se está complicando. Primero, por el número de inscritos, actualmente no llegamos ni a los 500. No queremos ser negativos del todo, pues aún quedan cuatro días y creemos que esto puede remontar un poquillo, pero aún así no es la finalidad de nuestra carrera y todo el trabajo y todas las ganas que invertimos en ella. Nuestra finalidad es, con esta carrera, tener recursos para que al año siguiente, por lo menos, podamos poder financiar un profesional durante todo el año. Y este año, debido a un número menor de patrocinios, el aumento de todos los costes de la organización, pues se nos está haciendo realmente complicado. Por eso, pues nada, lanzamos este grito de ayuda a todos vosotros, para que nos ayudéis, os inscribáis, si no podéis participar hay otras opciones. Sí, lo ideal para nosotros sería que la gente de Vigo y alrededores viniese este 30 de octubre a la Alameda de Bousas. La gente que vaya a participar presencialmente, que tenga muy claro que las inscripciones se cierran el día 25 de octubre. Quienes no puedan venir a esta Bousas, pues tienen habilitada también esta carrera virtual, que se celebrará del 22 al 30 de octubre, y las inscripciones estarán abiertas hasta el último día. Y a mayores, para quien no quiera hacer la prueba ni en formato virtual ni presencial, también hemos habilitado un dorsal cero solidario. Y no tenemos mucho más que deciros, solo que os necesitamos, os necesitamos más que nunca. Más que nunca. Nos encantaría que el domingo 30 de octubre Bousas esté lleno de camisetas blancas por todos los sitios. ¡Súmate a nuestro pelotón solidario! ¡Muévete por las que no es el múltiple!